... Anticuénticos es un grupo de Santa Fe, un sexteto formado por dos voces, una flauta, guitarra, bajo y batería y percusión. Nosotros hace cuatro años que venimos trabajando, componemos música para chicos, pero también incluimos a los grandes en la propuesta. Hemos estado en diferentes provincias del país, hemos recorrido muchas ciudades, estuvimos en Brasil presentando en dos encuentros internacionales nuestro espectáculo y este año en septiembre vamos a estar en Colombia, en Bogotá, para un encuentro de una red, un movimiento de la canción infantil de Latinoamérica y Caribe. Estamos en este momento presentando ya el segundo disco que se llama Nada en su lugar. El primero fue Anticuénticos embrujados y bueno, muy contentos de poder mostrarlo acá en Buenos Aires, poder traer una propuesta del interior a Buenos Aires y compartirla con los chicos. Les voy a contar de un bamboretá que pasó confiado por la puerta del hormiguero y una hormiga dijo, yo lo vi primero y de la patita hasta la entrada lo llevó. Queremos que sea una propuesta que tenga mucha poesía, nos parece que la poesía está por ahí un poco descuidada en las propuestas para chicos porque se va como muy a lo simple, ¿con qué rime alcanza? Una cosa así, queremos poder emocionar, queremos poder sorprender y tenemos en las letras una, hay como una propuesta tanto para chicos como para grandes. En esta canción aparece esta situación con distintos animales en nombres de un guaraní, el cururú que es un sapo, la panambí que es una mariposa, el ñurumí o yurumí también se le dicen en misiones en Paraguay. Hay tantas hormigas que vienen su ayuda, el gracioso cururú, con el cururú, con la panambí, el mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda, el valiente yacaré. Así vamos acercando a los chicos a este lenguaje que es propio también de nuestro país. Sensibilizarse con la identidad nuestra cultural, como acercarse a eso sin miedo, sin vergüenza, sin prejuicios, a poder compartir con otros un repertorio de canciones nuevas que no son quizás las que escuchan todos los días y que ahora nosotros invitamos a volver a entrar a este mundo. Ñurumí, pero este es el oso hormiguero. Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la panambí, el mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí, ve que son hormigas, se relame y dice... ¡Hora de desayunar!